. Pasamos al punto 2 del orden del día, interpelación, sobre razones por la que se ha llevado a cabo la autorización de un convenio con el Ministerio de Hacienda para prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz. Para desarrollar la interpelación tiene la palabra el señor Cascal Estarazona. Gracias, presidenta. Señor presidente del Consejo de Gobierno, señoras y señores consejeros, señorías, señoras y señores, buenas tardes. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y el consejero de Hacienda y Administración Pública de la Región de Murcia, Andrés Carrillo, firmaron el pasado 23 de octubre un convenio para el acceso a servicios básicos de administración electrónica. Con la firma de este convenio, la Administración General del Estado, a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pone a disposición de la Región de Murcia distintas plataformas electrónicas que simplifican y facilitan la implantación de la Administración electrónica. A su vez, por este convenio, la Región de Murcia también podrá ofrecer servicios de los cuales se beneficie la Administración General del Estado y el resto de gobiernos autonómicos, y, asimismo, actuará de cara a sus entidades locales para facilitarles el acceso a los servicios de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Algunos de los servicios más representativos incluidos son la intermediación de datos entre Administraciones Públicas, que permite a las Administraciones Públicas la consulta por medios electrónicos de datos de ciudadanos de los que ya disponen otras Administraciones Públicas por su competencia. De esta forma, el ciudadano no tiene que aportar los documentos acreditativos de los mismos. La Plataforma de Intermediación de Datos es un servicio horizontal. Permite integrar múltiples Administraciones Públicas, tanto para proveer datos a otras Administraciones Públicas como para consultarlos. También plantea un servicio de comunicación automática de cambio de domicilio a través de un solo trámite. Se facilita que el ciudadano informe del cambio de domicilio a todas las Administraciones Públicas adheridas. Es decir, con una única comunicación, la información puede llegar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a la Seguridad Social, a tráfico o a organismos de la comunidad autónoma. Otro servicio es el sistema de interconexión de registros. Interconecta las oficinas de registro, tanto presenciales como electrónicas, y permite el intercambio de asientos registrales en forma de comunicaciones electrónicas seguras entre las oficinas de registro y los organismos competentes, aportando evidentes beneficios tanto al ciudadano como a las Administraciones Públicas. De este modo, un ciudadano de un pequeño municipio de la región de Murcia, dirigiéndose físicamente a su oficina local, podrá, en solo segundos, hacer llegar sus solicitudes a su Gobierno regional, a un ente estatal o ayuntamientos o gobiernos regionales de otras comunidades autónomas. El cuarto servicio es una dirección electrónica habilitada y catálogo de procedimientos del servicio de notificaciones electrónicas, que permite la práctica de la notificación por medios electrónicos al facilitar a los interesados el acceso al contenido del acto objeto de notificación, acreditando fecha y hora de la puesta a disposición y acceso al contenido de forma segura y fehaciente. La red SARA, como red de comunicaciones de las Administraciones Públicas, permite el intercambio seguro de información entre las aplicaciones de las Administraciones Públicas conectadas a través de una plataforma básica de comunicaciones. Otro de los servicios planteados en este convenio es la plataforma de validación y firma electrónica arroba firma, que es un conjunto de productos y servicios de certificación y firma electrónica, que se ponen a disposición de las Administraciones Públicas para fomentar la puesta en marcha y el despliegue de aplicaciones informáticas y servicios de Administración electrónica, que requieren validación de firma electrónica basada en certificados, autenticación, generación de firma electrónica o sellado de tiempo en su relación con los ciudadanos, empresas y organismos. Y, por último, la plataforma clave, plataforma común del sector público estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica. Este nuevo sistema, que complementa a la plataforma arroba firma, permite acceder con plenas garantías a los servicios de Administración electrónica, utilizando, además de certificados electrónicos claves compartidos de usuario y contraseña. De este modo, se simplifica el acceso del ciudadano a los servicios electrónicos y se potencia y se facilita su uso desde dispositivos móviles. Todas estas actuaciones se realizan en el marco de colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas a través del Comité Sectorial de Administración electrónica. En resumen, el acuerdo permitirá a la comunidad el acceso a nuevos servicios, como la validación de identidades de ciudadanos de otros países de la Unión Europea y el acceso a la plataforma de autenticación clave de la Administración General del Estado, para permitir a los ciudadanos el uso de nombre y contraseña en lugar de certificado electrónico en sus relaciones con la comunidad. También se posibilitará el acceso al sistema de interconexión de registros que permitirá la comunicación con otras Administraciones públicas por medios exclusivamente electrónicos. Igualmente, el acuerdo permitirá el acceso al registro electrónico de apoderamientos. Las entidades locales de la región de Murcia podrán adherirse al convenio para participar de estas soluciones tecnológicas. Además de estas novedades, la comunidad seguirá disponiendo de los servicios de Administración electrónica proporcionados por el Ministerio a través de un convenio anterior, entre los que se encuentra la conexión a la extranet administrativa, validación de firmas y certificados electrónicos, entre otros. El convenio aprobado sustituye a otro firmado en el año 2010 y por el que se habilita la conexión a la extranet administrativa, validación de firmas y certificados electrónicos, entre otros. Por tanto, interpelo al consejero de Hacienda para que explique las razones por las cuales ha llevado a cabo la autorización de un convenio entre la comunidad autónoma de la región de Murcia y el Ministerio de Hacienda para prestación mutua de soluciones básicas de Administración electrónica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cascales. Como miembro del Consejo de Gobierno, para contestar, tiene la palabra el señor Carrillo. Gracias, presidenta. Señorías. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la interpelación del diputado Cascales. Es verdad que en la propia pregunta ha habido parte de mi respuesta y voy a intentar ahora resumir entonces mi respuesta. Bueno, pero en todo caso, agradezco la pregunta también por varios motivos. Me permite destacar que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, señor Beteta, tuvo la amabilidad de venir a la región de Murcia para la firma de este convenio que viene a reforzar la colaboración para el desarrollo de la Administración electrónica. Y pudimos comprobar de primera mano el compromiso del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con nuestra comunidad autónoma en materia de financiación autonómica, porque hizo unas afirmaciones públicas ese día, reconociendo la infrafinanciación que sufre la región de Murcia y resaltando que la región contará con un 9,8% más de fondos del Estado para 2016, lo que supone 254 millones más para afianzar la senda de consolidación presupuestaria. Además, gracias a esta interpelación, los ciudadanos pueden conocer un poco más de cerca las actuaciones que en materia de Administración electrónica está llevando a cabo la Administración regional en colaboración con la Administración general del Estado. Señora Presidenta, señorías, como saben, la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común nos concede un plazo de entre uno y dos años, según que cometidos, para el completo desarrollo de la Administración electrónica y que, con este objetivo, el pasado 23 de octubre, como ha dicho el diputado Cascales, este Gobierno firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que haga este proceso menos costoso, más eficiente y con mejores resultados. De esta coordinación nace, por ejemplo, la plataforma informática que conecta las bases documentales que ya obran en poder de una Administración pública. De esta forma, fíjense, los ciudadanos y las empresas no tienen que aportar ya un total de 33 documentos como pueden ser algunos tan conocidos como los certificados de estado al corriente de las obligaciones fiscales, los certificados de estado al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, la aportación de títulos universitarios, los datos de nacimiento, matrimonio, defunción, los certificados de familia numerosa o discapacidad, entre otros, a la hora de realizar sus trámites con el que se siente importantísimo ahorro de tiempo y también de dinero. Esta lista, por importante que se vea, no está cerrada, sino que cada vez serán más los documentos que no sea necesario aportar por parte de los ciudadanos. Sirvan como prueba los 136.000 documentos que fueron intercambiados en la plataforma y que los ciudadanos de Murcia no tuvieron que aportar en el año 2014 en el ámbito de toda la gestión de la comunidad autónoma de Murcia. Pero dentro del convenio, como ha dicho el diputado Cascale, existen otros servicios muy representativos, en los que voy a hacer también yo un breve repaso, más breve que usted. Servicio de comunicación automática de cambio de domicilio a través de un solo trámite. Con eso se facilita que el ciudadano informe del cambio de domicilio a todas las Administraciones públicas adheridas de una sola vez. Es decir, con una sola comunicación la información puede llegar a la agencia tributaria, a la seguridad social, a tráfico, a organismos de la comunidad autónoma, a organismos municipales, etcétera. Con una sola información sobre el cambio de domicilio. Segundo, sistema de interconexión de registro. Interconecta las oficinas de registro presenciales y electrónicas y permite el intercambio de asientos registrales en forma de comunicaciones electrónicas seguras entre las oficinas de registro y los organismos competentes, aportando evidentes beneficios tanto al ciudadano como a las Administraciones públicas. De este modo, un ciudadano, como usted decía, señor Cascales, un ciudadano de un pequeño pueblo de la región de Murcia, dirigiéndose físicamente a su oficina local, podrá en solo segundos hacer llegar sus solicitudes al Gobierno regional, a un ente estatal, a ayuntamientos o a gobiernos regionales de otras comunidades autónomas con plena validez. Tercero, la dirección electrónica habilitada que permite la notificación mediante correo electrónico a facilitar a los interesados el acceso al contenido del acto objeto de notificación, acreditando fecha y hora de la puesta a disposición y acceso al contenido de forma segura y fehaciente. También ha citado usted el acceso a la extranet administrativa, lo que se conoce como Red SARA. Muy importante, se trata de una red de comunicaciones de las Administraciones públicas que permite el intercambio seguro de información entre las aplicaciones de las Administraciones conectadas. Así, las distintas Administraciones podrán notificarse y enviarse documentos con plena validez legal mediante medios electrónicos, eliminando absolutamente el papel. También el acceso a la plataforma de firma y validación certificados. Con esto se facilita la puesta en marcha del despliegue de aplicaciones informáticas y servicios de Administración que requieran firma electrónica. En este sentido, debo destacar que durante 2015 se han firmado ya en la región de Murcia, en el ámbito de gestión de la comunidad autónoma, 335.000 documentos electrónicos, que son muchos. En sexto lugar, acceso a la plataforma de firma denominada CLAVE, que permite acceder con plenas garantías a los servicios de Administración electrónica utilizando claves compartidas, usuario y contraseña. De este modo, se simplifica muchísimo el acceso del ciudadano a servicios electrónicos y se potencia y se facilita su uso desde dispositivos móviles. Y, por último, quiero destacar el acceso al registro electrónico de apoderamientos, que permite hacer constar las representaciones que los ciudadanos otorguen a terceros para actuar en su nombre de forma coordinada ante la CAR. En definitiva, se trata de un largo proceso y ahora, diputado Casca, le voy a responder ya más directamente, se trata de un largo proceso que lo estamos poniendo en marcha de una manera ordenada y con liderazgo dentro del panorama nacional. Según los datos facilitados por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, la región de Murcia es la tercera comunidad en la utilización de facturación electrónica, con un total de 143.000 facturas electrónicas emitidas desde que se puso en marcha al principio de año. Para que se hagan una idea del orden de la magnitud de que estamos hablando, el volumen de facturas recibidas electrónicamente en la región de Murcia, estos 143.000, es mayor que el de toda la comunidad autónoma de Andalucía, por poner un ejemplo dispar, en cuanto a tamaño, una provincia frente a ocho provincias. Nosotros recibimos muchas más facturas electrónicas que toda la comunidad autónoma de Andalucía. El convenio firmado incluye la posibilidad de que se extiendan los servicios a las entidades locales a través de convenios a suscribir con la comunidad. Y, como no podía ser de otra manera, trabajaremos para que nuestros municipios se aprovechen de las ventajas del mismo. En todo caso, aquí viene otro dato, las entidades locales de la región de Murcia se sitúan a la cabeza en el panorama nacional, ya que el 97% de nuestros ayuntamientos están conectados a la red SARA de comunicaciones, cuando la media nacional de ayuntamientos conectados a la red SARA es del 50%, 97% frente al 50%. Saben ustedes también que el municipio de Molina de Segura actualmente es el líder nacional por el número de tramitaciones, de expedientes, de creación de empresas de manera telemática dentro del entorno Emprende en Tres. Es decir, cuando se hacen todos los trámites de creación de una empresa, se hacen automáticamente para la Administración local, regional y nacional en un solo acto. Voy a ir concluyendo. El convenio tiene como meta completar la Administración electrónica de la región y lograr el cumplimiento de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los servicios públicos que obliga a las Administraciones a posibilitar a los ciudadanos la relación electrónica con ellas, para lo que es necesario disponer de las soluciones tecnológicas básicas. A tal fin, es preciso avanzar con rapidez y eficacia en el desarrollo de la Administración electrónica para dar efectivo cumplimiento a esta ley. Aprovecho para anunciarles aquí que la consejería que dirijo está elaborando el plan estratégico de Administración electrónica que diseñará todo el proceso de implantación completa junto con otros organismos de nuestro Gobierno, concretamente con la Consejería de Desarrollo Económico. Y este plan lo propondremos para su debate en el Consejo de Gobierno y si obtiene su beneplácito lo presentaré aquí en esta Cámara. Muchas gracias, señora presidenta y señoría. Muchas gracias, señor Carrillo. Procede ahora a un turno de réplica. Entiendo, señor Cascales, que no va a hacer uso de su turno de réplica. Deduzco, por tanto, que no hay turno de dúplica tampoco del señor consejero. Vale, muy bien.